La relación entre Nacho Ambriz y Toluca parece no tener fin. Nacho Ambriz llegó a Toluca a principios del 2022 y después de 77 partidos dirigidos, la directiva optó por tomar un camino distinto y despedir al entrenador mexicano a la mitad de la apertura 2023. Tras el despido, el Toluca estaba obligado a darle un finiquito al entrenador, mismo que al parecer no ha llegado, por lo que existe un presunto adeudo de la institución, esta falta de pago llevaría al entrenador a presentar una queja formal frente a la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol. Deportes RTQ